La llevó a su casa, le enseñó el jardín con dos piscinas y una pista de tenis, el huerto y los parterres de hierbas aromáticas, romero, orégano y albahaca. Le enseñó su habitación, el salón, la cocina y le dijo, ahora todo esto es tuyo. Y ahora yo también soy tuyo. Esto lo dijo un hombre que ocupaba el puesto 63 en la lista de las personas más ricas del planeta. Estaban sentados en un restaurante italiano y se miraron con detenimiento, un hombre mayor y esbelto y una mujer menuda y delgada con un vestido modesto. Él es multimillonario, una celebridad, y ella una simple maestra de escuela. Él tiene 79 años, ella casi 40 menos. Sumner Redstone, el jefe de Viacom, pensó con ligero horror, ¿en qué se había metido? Nunca había tenido una cita a ciegas. Pero una vez en ella, tenía que mantener una conversación pausada, intentando al mismo tiempo agradar a la desconocida, y no quedar como un tonto ante sus propios ojos. Si esta mujer, Paula Fortunato, hubiera sido modelo, actriz o presentadora de televisión, no estaría aquí. La idea de tener una cita con una profesora de secundaria le pareció tan conmovedora que el todopoderoso Redstone accedió de algún modo. Y tener una cita a su edad. Redstone obedecía a miles de personas, era presidente del consejo de administración, y propietario de la participación mayoritaria en el canal de televisión CBC y Enviacom, la empresa que gestionaba MTV, DreamWorks, Paramount y mucho más. Era astuto, inteligente y sarcástico. Sin estas cualidades no hay nada que hacer en los negocios. Pero la astucia, el sarcasmo y la intolerancia se habían fundido con los años en un cóctel tan nuclear que resultaba sencillamente insoportable. Enfadadísimo, exigente, desconfiado, paricioso, entrometido. Cualquiera de sus subordinados habría elegido epítetos peores. Se levantaba a las 4 de la mañana y empezaba a llamar a sus ayudantes, no veía la hora de saber si estaban listos para un nuevo día de trabajo. Cualquier despiste, retraso o comentario desafortunado provocaba una explosión, seguida de increíbles insultos y broncas a sus subordinados. Después, Sumner desayunaba, se afeitaba y se sentaba a ver el canal financiero, donde un sinfín de información sobre las cotizaciones bursátiles. A las 6 de la mañana comenzaba la negociación en la bolsa de Nueva York, y Redstone hacía llamadas a los corredores para que compraran esto, vendieran aquello, retuvieran esto otro. Luego se iba a trabajar, luego a casa. Mes tras mes tras mes. Redstone llevaba casi medio siglo casado con la misma mujer, pero estaban separados. Redstone ni siquiera tenía casa propia, no quería comprarse un chalé ni una mansión, y prefería vivir en una lujosa suite presidencial de un carísimo hotel de 5 estrellas. Allí al menos había alguien que limpiara la habitación, lavara y planchara las cosas, trajera urgentemente la cena. Podía, por supuesto, comprarse su propia casa y contratar a un personal de servicio. Pero la idea de tener que entablar cualquier tipo de relación con esas personas le repugnaba. Si vives solo, no puedes hacerlo de otra manera. Qué decir, incluso había demandado a su propio hijo. El hijo era abogado e intentó demandar a su padre por parte del negocio. Desde entonces, Redstone llamó a su hijo el pequeño apestoso. La pareja se sentó en un restaurante. Ensalada de tomate con mozzarella, pasta con marisco, un excelente kianti. Y la tensión entre ellos fue desapareciendo poco a poco. Redstone había elegido él mismo el restaurante económico, para no hacer evidente su posición, pero de confianza, familiar, donde el servicio era excelente y la comida sabrosa. Cuando Paula entró en el restaurante, se animó, mmm, es muy simpática. Redstone recordó su primera impresión, y Paula la suya. Dios, qué viejo. Parece un lagarto. No era guapo, desde luego, pero no tenía mal aspecto para su edad. A Paul le impresionaron su simpatía y su sentido del humor. Escuchó la historia sin pretensiones de Paula con sincera atención. Revisiones de cuadernos, disputas escolares, nuevas teorías pedagógicas. La conversación se prolongó hasta pasada la medianoche, lo que no era habitual en Redstone. Normalmente se acostaba a las 10 de la noche. Al volver de su cita con Paula, contrariamente a la costumbre, no había encendido en el coche el mini-televisor con el canal financiero. El conductor lanzó una breve mirada a su jefe por el retrovisor y vio un espectáculo estrafalario, Redstone miraba pensativo por la ventanilla y sonreía a sus pensamientos. Era muy extraño, como un cocodrilo sonriendo. Puedes imaginarte, ahora están juntos todo el tiempo. Redstone y su maestra. Nunca se separa de ella, la fiesta de David Letterman giró en torno a la nueva novia de Redstone. Entonces Paula salió en las páginas de la crónica social. Al verse en una foto de la revista Hola, se quedó de piedra. Sumner Redstone y su acompañante, anunciaba el pie de foto. Otras publicaciones la llamaron el nuevo amor del magnate de los medios e incluso divorciada. Aunque Sumner se separó de su mujer hace mucho tiempo. Ella no tuvo nada que ver. Todo sucedió muy rápido. Llamó al día siguiente de la cita en el restaurante. La paciencia no es mi fuerte, se lo dije. Me invitó a una fiesta. Paula dijo que no. ¿Te haces la dura? Guión Sumner le preguntó un poco bruscamente. La verdad es que no puedo. Tengo una reunión de padres y profesores, explicó. Entonces me pasaré después, concluyó Redstone en un tono que no admitía objeciones. Lo que siguió fue como un episodio de una comedia romántica. Tras la reunión, Paula se puso un vestido negro corto en los aseos del colegio y corrió hacia la limusina, limpiándose la tiza de las manos mientras avanzaba. Antes de darse cuenta, estaba rodeada de damas vestidas con perlas y diamantes, se servían cócteles junto a la piscina y Jim Carrey, Bruce Willis y Tom Cruise le sonreían. Sumner resultó ser romántico, ingenioso y tímido. La cortejaba como un colegial enamorado, salvo que un colegial no puede tener un jet privado. Redstone acudía cada vez con más frecuencia a su pequeño piso de Manhattan, y la convenció para que se mudara con él a Los Ángeles. Todos los viernes Paula volaba en el jet privado de Sumner a Los Ángeles. Asistían a fiestas privadas, cenaban en restaurantes caros y el domingo por la noche ella volaba de vuelta y nunca faltó a clase, ni una sola vez. Cuando Paula dijo que las habitaciones de hotel no son demasiado románticas, Sumner compró inmediatamente una finca en Beverly Hills, tan enorme que ni siquiera podía recorrer su perímetro, torturado por la falta de aliento. Antes de él, el propietario de la finca era Sylvester Stallone. Paula Fortunato ha aceptado convertirse en la señora Redstone. Su divorcio de su esposa Felix le costó 1.600 millones de dólares. Los millones no se pueden llevar al otro mundo, pero por la alegría de vivir con Paula, habría pagado más. Cogieron la costumbre de poner dos sillas en el jardín, y sentarse con una botella de chablis y fruta. Junto a su mujer, era como si volviera a vivir la vida, le gustaba contar historias del pobre judío infeliz que había escapado de la pobreza. Y era un pasatiempo fascinante. El joven Sumner Rothstein, residente en Boston, hijo del propietario de un pequeño cine, cambió su nombre por el de Redstone por consejo de su padre y se matriculó en Harvard. Sus padres, Michael, Mijail, Rothstein y Bella Ostrovskaya, se trasladaron a Estados Unidos desde Rusia. Su libro de cabecera era El Soberano de Maquiavelo. Le aconsejaron que lo leyera en clase de derecho, diciendo que no había mejor libro de texto sobre fusiones y adquisiciones. Un libro depredador. Guión dijo Sumner, acariciando el lomo repujado. Ese tipo sabía cómo salirse con la suya. Debería haberlo aprendido. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Sumner, para horror de su madre, se alistó voluntario en el frente, explicando que Maquiavelo podía ser realmente comprendido por alguien que hubiera estado en combate real. Redstone se convirtió en intérprete militar. Dominaba el japonés, un idioma en el que la mayoría de sus compañeros se quebraban. Descifró claves japonesas para el ejército estadounidense. A partir de entonces, aborreció a los japoneses y se negó a hacer negocios con ellos. De ellos se puede esperar cualquier cosa. Desmovilizado, Sumner se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Podría haber sido un buen juez o abogado, despiadado, astuto, pero se encontró enfangado en el papeleo, donde todo se decidía mediante acuerdos extrajudiciales y protocolos secretos. Era aburrido. Pronto el mundo empresarial de Hollywood se convenció de que Redstone es un hombre de negocios duro e inflexible. Lideró el ataque a la empresa Viacom, que para entonces se había convertido en una poderosa corporación. Sumner unió a los inversores, compró, revendió, creó alianzas secretas, intrigó, guión en general, divide y vencerás. Salía de la nada y apuñalaba a la gente por la espalda, que es donde su experiencia militar resultó útil. Como resultado de un brillante ataque, se hizo con el control de la corporación en 1987 y obtuvo el control de Viacom. Le siguieron otras operaciones financieras. Redstone arrebató Paramount Pictures al famoso Barry Diller. Fue el primero en darse cuenta de que MTV no era solo un canal de entretenimiento, sino una auténtica arma de destrucción masiva. Paula escuchaba estos discursos triunfales y se daba cuenta de que había conseguido a un nombre cuya vida entera se limitaba realmente al trabajo. Era todo él, con alegrías y penas, victorias y derrotas, dudas y neurosis. Paula se acostumbró a sus rarezas y a su inusual rutina diaria. Discutieron durante una semana sobre la hora de irse a la cama. Sumner se acostaba a las 10 de la noche y ella a medianoche. Acordaron las 11. Estaba acostumbrada a que Redstone nadara desnudo en la piscina de la mansión por las mañanas, y a que el imperturbable portero mantuviera un teléfono en el borde por si alguien llamaba. También estaba acostumbrada a la principal afición de Sumner. Había instalado cuatro acuarios gigantes con peces de formas y colores que ella nunca había visto. Pero de una extraña manera le gustaba, simplemente porque le gustaba el amo de la casa. Ahora lo suyo en común. ¿Has oído la increíble noticia? Redstone ha cancelado su contrato con Tom Cruise. El viejo se ha vuelto loco, con canas en la barba. Es su nueva esposa. La noticia de que Paramount Pictures cancelaba el contrato con su estrella más importante sonó como un trueno. Cruise aportaba a la empresa sumas colosales, era el actor más cotizado de Hollywood. Resultó que Redstone lo hizo por consejo de Paula. Instalada en su nuevo papel, la señora Redstone dijo, sorbiendo un cóctel. Ese Tom Cruise. Todos mis amigos no le soportan. La forma en que actuó salvajemente en el programa de Oprah Winfrey, riéndose, saltando en el sofá. Y lo de Katie Holmes. Haciendo callar a la pobre mujer durante el parto. ¿Cómo puede una persona normal hacer eso? Tiene la cienciología por todo el cerebro. Sumner reflexionó y encargó un estudio sociológico a gran escala, y confirmó las palabras de Paula. A las mujeres no les gusta Cruise. Quizás sean solo palabras, pero hay números. Misión Imposible 3 fue la mejor película de la trilogía, pero la que menos dinero hizo. Cruise nos hizo perder cien millones. Y todo porque las mujeres no fueron a ver esa película, dijo Redstone y despidió a Cruise. Bajo la influencia de Paula, Redstone sacrificó a la gallina de los huevos de oro. También despidió a Tom Freston, el hombre que se consideraba su sucesor oficial. El tipo era como un hijo para él. Había hecho MTV desde sus inicios. Aquí se dijo que Paula también estaba implicada. La modesta profesora soñaba con tomar las riendas del poder en sus propias manos. No se sabe cómo habría acabado todo esto, si un día en el avión Redstone no hubiera prestado atención a una guapa y sonriente azafata Amalia Andelin, que era 73 años más joven que él. Entonces se divorció de Paula y le propuso matrimonio a Amalia. Redstone cedió pensativamente la dirección de la empresa a su hija Shari. La boda estuvo precedida de un largo noviazgo con costosos regalos. Aunque la pareja aseguraba que entre ellos había surgido amor a primera vista, era difícil de creer. En otoño de 2019, la fortuna de Redstone había alcanzado los 6 mil millones de dólares. Y un año después, el 11 de agosto de 2020, falleció el abogado y empresario estadounidense Sumner Mary Redstone, de 97 años.